Señores, cambiando de bulla, de noticia, Omega para Nueva York. ¡El fuerte! Es posible. Es posible. Pero es posible. Sí, porque... Pero te pregunto, ¿es posible? Porque... Cuando los gringos te tiran dos veces. ¿Pero qué? ¿No tiene caso ya en Nueva York? Sí, neto. ¿Cuál caso tiene Omega? Ahí cuando lo ganan con el vehículo. No, no sabe que era el meneo de otra gente. El meneo no fue de él. Claro, porque lo asumió. Pero él no está registrado. Él está como que... Andemos, goido y yo... Y que yo sea la figura y goido... Tiene que quedarte... Él sabe, él sabe. Él sabe que tiene que quedarte con eso. ¿Por eso te digo? Claro. Por eso. Pero él no tiene ningún caso de expediente ni nada. Pero que sea que lo gringo. Sí, pero que no, que ya... El que está fichado es otro. Ya tú sabes. Al parecer, el merenguero urbano Omega, el fuerte, el papá, el maduro, aspira a tener un 2020 muy activo. Según una publicación que circula en las redes sociales, publicado de su propia cuenta de Instagram, el mambero estaría realizando un tour por Nueva York y otras partes de los Estados Unidos. Ahí está el banner. El fuerte, el fuerte de Nueva York. Señora, le voy a decir una cosa. Miren. Le voy a decir algo. Venga acá. Cuál es el mío. Si Omega llega a Nueva York... Y no aprovecha. Óyeme. Y no aprovecha. Le voy a decir algo. Si Omega llega a Nueva York... Omega va a tener cuatro, que usted no se imagina. Nueva York lo está esperando ese hombre. Ay, 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 ay. ¿Qué? Ese tipo mira. Nueva York. Nueva York. Orlando. Cuatrocientas. ¿Cuántas? No, dime en esto. No, no. Ahora. Tiene... Óyeme. Ya con ese banner tiene... Tanto a vendida. Todo a vendida. Todo a vendida ya con eso. Todo a vendida. Ahora, si yo... Oye, ¿cómo va a llegar? A la primera fiesta y a las piernas de la limosina. Porque ese es el aparataje de él. Ese es el aparataje. Comenzó... Oye, comenzó la orqueta en Nueva York. Y él va montándose del apartamento para llegar. Y eso es lo que a la gente le gusta. Y Omega y cuatrocientos seguridades. Sí, pero yo... La idea es que yo vea ese sello ahí. Yo lo voy a creer. No, oye. El inconveniente es que tiene Omega, viejo. Que no lo tiene él. El inconveniente es que tiene Omega. Más fácil, DJ Topo. No, mentira. ¿Tú crees que el DJ Topo sea más fácil llegar? DJ Topo está pagado. No. Ahí yo no sé, pero le han dicho un par de veces que no. No, como cuatrocientas veces que no le han dicho. Se parece un amigo mío. Es que es muy feo. Tú sabes, es un par de veces que no. Hasta que la empresa asumió. Toma. Ese lo que pesa. No se puede decir nombre. Dilo, dilo. Ese lo que pesa. Por eso estamos aquí en la empresa madura de Macorí. Oye. Esa visita trae problemas. Oye. No, yo se me estoy diciendo para que no me involucren. Pero Omega, 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 está difícil que llegue a Nueva York. Que le den ese visado. Pero que él no tiene problemas. Más fácil se lo dan a DJ Topo. Pero él no tiene problemas. Pero ¿cuál es el problema que Omega tiene con Estados Unidos? ¿Cuál es? Viejo, primero tuvo un problema de migratorio con la maleta. ¿Te acuerdas? Ese fue el primer strike. ¡Pum! ¿Con cuál maleta? Con la maleta. ¿No te acuerdas? Creo que se le pedía en la maleta. Sí, que tuvo un problema. Pa, le dije. En el segundo visado, para poder hacerlo tú. Óyeme, porque tiene suerte. El fuerte tiene una suerte del diaje. Pues veía a Cristiana. Pues veía a una Ana Cristiana que la dieron. Para poder llegar. Oye. Es que Omega. Esa vez. Lo agarran. Ya tú sabes. No, no. Vidal se le dio. Puso a la jafefita. Que hizo un fraude. No, pero que no es Vidal ahora. Por eso puede ser posible. Porque es Univision. Está bien. ¡Ah! 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 Oye. Una marca como Univision en Estados Unidos tiene un respeto muy grande. Pero tú mismo te contestaste ya. Mira, esa gente se lo lleva. La única persona que puede hacer que Omega llegue a Univision. La única no sabe que hay muchos empresarios. ¿Qué? Lo han intentado todito, Neto. Todos los empresarios lo han intentado. Omega no tiene problema con él. Inmediatamente Omega tuviera un caso en Nueva York. Univision no se preocupa. Una cosa. Los promotores no me hicieran joder. Sí, porque comienzan a joder. No, que Omega me debe una fiesta. ¿Qué es? A Zara y Omega. A Zara y Omega. A Zara y Omega. Sí, porque hay una vez así. Omega piso en Nueva York. Una demanda. Una demanda. La fiesta que tú me debes. Que en el 2006. Cuando estaba Omega y en Nueva York. Comienzan la demanda. Yo lo que pido, por favor. No a Zaren, por favor. Si tú te vas, Omega. Peter de la Rosa. No, aprovechate. Yo soy fanático tuyo. Tú te vas a la gestión para que Chelaco vaya también. Nuestro amigo Chelaco. Porque tú ya en Chelaco estás alto. Tenemos menciones. Que siempre lo etiquetan. Cada vez que hablamos de Omega. Siempre lo etiquetan en Chelaco. El Chelaco por allá. Mira, el Chelaco compró una cadena. Nosotros días de oro, de pinga. Y viene el Omega. Chelaco está. Señores, llévense a Chelaco ahora. Oye, Chelaco está. Mira, mira. Le desprimenteé un saludo. Mira, Chelaco está de Omega. Desde cuando relato. Va ahí. Va ahí. Chelaco va ahí. Por favor, los promotores. No azaren ese una. No azaren el porno. Y los dueños de discoteca también. Dejen que llegue. Cuando él llegue, tú sabes. Ahora, yo vi que las marcas que están por patrocinar. Estas giras son marcas grandes. Porque el tipo. Oye, me llega a Nueva York. Le estoy diciendo. Omega llega a Nueva York. Mira, después de Antonio Santos y Romeo. Omega es fuerte ya. Es fuerte. Mira. Se llaman todas las fiestas. Todos los paris. Y llegan. Omega. ¿Eh? ¿Para qué le cante dólares? No, mira. Ahí va a tocar tanto que ustedes no se imaginan. Ese tipo llega a Nueva York. Mira. Ahí es la funda que va a buscar. La funda. Y ahí Chelaco está parado. Y de esto, muchachos. Chelaco está parado. Señores. Vamos a una pausa. Y cuando retornemos. Perdón. Cuando retornemos. Tenemos un debate. Un debate. Hablar de los viajeros. Dominicanos viajeros. La gente. Saludo a la gente que nos está viendo desde Estados Unidos. Saludo a mi amigo y hermano. Luigi. Desde Brooklyn. Marbeck. Que me ponen el programa Los Sobrosos. En pantalla grande. Allí en la bebería. Vamos a la pausa. Y cuando retornemos. Vamos a hablar un poquito de los viajeros dominicanos. Vamos a hablar un poquito de los viajeros. Nos vemos en gimana.